La riqueza, la fuerza, la inmensidad del sentido que tiene la Palabra de Dios en la liturgia de hoy, es difícil de expresar y de comunicar. Al fin y al cabo se refiere al misterio, al profundo misterio de la misericordia de Dios para con todos y cada uno de nosotros, sus hijos, para con todos y cada uno de nosotros, los amados. Hay tanta riqueza en la lectura del primer texto, el libro de la sabiduría, en el Salmo mismo, en esa carta a los hebreos y en el texto del Evangelio de Marcos. Con la anuencia de Su Excelencia Monseñor Andrés y el permiso ministerial de Suñor Omar, voy a referirme expresamente, brevemente, a una partecita del Evangelio, porque es un texto que se ha permitido hacer muchas distintas interpretaciones y graves y hondas discusiones teológicas y por lo tanto que tocan la vida de cada uno de nosotros, los creyentes. Se acerca un joven y le dice al Señor, Maestro bueno, ¿qué debe hacer para llegar a la vida eterna? Y Jesús entiende el sentido de ese saludo. Al dirigirse joven a Él como Maestro bueno, diríamos en nuestro lenguaje, ese viene la charme aquí, Cepillo, Maestro bueno. Él entendido le dice, ¿por qué me dices bueno? Sólo Dios es bueno. Sólo Dios. Él es la bondad. Él en su infinito misterio, Él es la bondad. Claro, ustedes y yo, hechos a su imagen y semejanza, participamos de la bondad infinita e inefable de nuestro Dios, de Él, nuestro Padre. Luego, continuando por el relato, el joven le dice que, bueno, Jesús le pone aquí unas cositas, ¿no? Habla de los mandamientos, ¿saben ustedes? Los aprendemos desde chiquitos, ¿no? Los mandamientos, desde calvo. Pero, ojo y oído, Jesús no se los cita en el orden que aparece en la tabla mosaica. Él no le dice primero, segundo, no. Él se los dice así como saqueaditos. No cometerás adulterio, no levantarás falsos testimonios, no mentirás, no harás fraude, honrarás a Padre y Madre. Casi que a propósito, Jesús, el Divino Maestro, los dice en desorden. Un lector o un escucha atento diría, oiga, es que Jesús, el Maestro, el Divino Maestro, los que lo sabe en orden. Ahí hay una pregunta profunda. ¿Acaso para ganar la vida eterna es necesario cumplir los mandamientos en tal y cual orden? Eso nos han enseñado en ciertas tradiciones a nosotros. Pero hoy, haciendo eco al amor misericordioso de Dios, hemos de saber que no, para ser cristiano, no hace falta, no es indispensable, no es condición necesaria el cumplimiento del decálogo. Porque entonces ese joven ya estaría en la vida eterna. Fijémonos, queridos hermanos, que el joven le responde al Maestro, al Señor Jesús, todo eso lo hago desde joven. Y entonces Jesús le dice, ven, vende lo que tienes, entrega tu riqueza a los pobres, ven y sígueme. El cumplimiento de los mandamientos es una condición ética. Es un asunto normativo, es algo de convicción, no nos hace cristianos. Lo que nos hace de verdad cristianos es el seguimiento del Señor Jesús. Entrega, pon al servicio los tesoros de tus bienes, ven y sígueme. Voy a intentar ponerlo en palabras para nosotros. Todos nosotros, todos nosotros tenemos dones, gracias, riqueza que Dios nos ha dado en su amor y en su misericordia. Pero hay que ponernos a funcionar, hay que hacerlos que trabajen en función del servicio solidario al modo de Jesús a todas las otras hermanas, a todos los otros hermanos, a todas las personas. Eso nos hace cristianos. Eso enaltece nuestra vida. Eso constituye la dinámica para la vida como hijos e hijas de Dios. Tres palabras entonces para no extender más. Esta idea, queridos hermanos, lleve en su corazón, en su montamiento y en su voluntad para que con la gracia del Espíritu Santo vivamos de verdad el seguimiento a Jesús. Entrega. ¿Qué entregamos? Entregamos nuestro ser, el don y los dones, las cualidades que el Señor nos ha entregado y dado del mismo para el servicio de los demás. Muchas veces nuestra codicia, nuestra avaricia, nuestro desgano, nuestro desgano se vuelve en el obstáculo para que aún siendo buenas personas y buenas gentes, no podamos vivir integralmente como hijos e hijas del Señor, de Él, del Señor de la vida. Entrega. Entreguémonos generosamente. No desafilemos a nada. Solo Dios. Ser rico en el contexto del Evangelio de Marcos no es tener una gran cantidad de bienes materiales. Ser rico en el contexto del Evangelio de Marcos es estar apegado a los bienes materiales. Aún teniendo pocos, a veces nos apegamos tanto como si no fuera todo. Y solo Dios es todo para nosotros. Entrega. Servicio. Entrega. Generosa en el servicio de lo que el Señor nos ha dado. Solidaridad. Entrega y servicio solidario. Como solidaria la muerte del Señor Jesús en la cruz. Serviendo al plan salvador del Padre celestial. Para que en esa entrega generosa, a sin límites, hasta la muerte, sea llevado a la resurrección gloriosa. Esa es nuestra vocación de cristianos. Eso es participar rumbo a la vida eterna. Ahora, dejamos solamente el cumplimiento de las normas, el código, así sea el código de Moisés, así sea el código de las santas, consideradas las santas leyes, los mandamientos del Señor. Porque nuestra vida, aunque eso es necesario, va más allá de eso. Y así, abrimos el corazón y abrimos nuestra historia existencial para que el ángel guardián de cada uno que el Padre celestial en infinita misericordia nos ha otorgado, pueda cumplir su tarea sin obstáculos. Abramos nuestro corazón, abramos nuestro pensamiento y construyamos nuestra historia, entregándonos al servicio solidario de nosotros mismos, a través de la entrega del servicio y la solidaridad con todos los hermanos, para que ese ángel que Dios nos ha entregado como guardia, para servirnos solidariamente, pueda manifestarse cada día, todos los días, en nuestra propia vida. Así sea. Así sea. Sonido, 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 sí. Pero que esta vez no se traiga el micrófono. Bueno, mucha lluvia. No, no, no va a tocar regalarles, ¿qué quieren? No, para nada. Bueno. Pasado. Ahí era cuartiente y ver. Bueno. Retomando un poco. El evangelio. Hoy es una misa muy especial. Ahorita cuando hagamos la meditación le vamos a pedir a los ángeles y a los arcángeles que nos den una ayuda especial con el permiso de... Dios. Ellos no pueden hacer nada sin el permiso de... La vez pasada hablamos, o yo no me acuerdo en dónde, de... Que el ángel de la guarda no es ofendido. Que el ángel de la guarda no es como el de la lámpara del alaíno. ¿Se acuerdan que empieza y colotele y colotele y colotele y ¡pum! Y salió un bacán, un bacán grande y le dijo, le doy tres deseos, pero apúrenle porque estoy muy tarde. Apúrenle ya, dígame, ¿qué quieren? No, el ángel de la guarda es un guía, es un asesor, es una herramienta, es un compañero de lucha. No esperemos que los ángeles nos solucionen todos los problemas, porque ellos no están para eso. Ellos no son los mensajeros de nosotros. Simplemente, vaya y tráigame tal cosa, vaya y hágame la otra, vaya y consígame tal otra. No, ellos están para ayudarlos, ayudarlos. Ángel viene de la palabra mensajero, pero no mensajero de nosotros, sino de Dios, que lo envía a ayudarlos. Entonces, el ángel o los arcángeles no son sirvientes de nosotros. Ellos son inteligentes, supremamente inteligentes. Ellos están desde el inicio de la creación. Y ahorita, pues, vamos a hablar un poco sobre ellos. Retomando el Evangelio, aquel tiempo, cuando salió Jesús al camino, se le acercó un hombre rico. Se arrodilló ante él y le preguntó, maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Entonces, ahí, a lo que dice el Padre Juan, el santo, el amo, el gentil, a la vez del derecho. Entonces, no falta que venga con otras intenciones. Y venía este personaje, que en el texto dice que es una persona muy rica. Y sigue, y nadie es bueno, sino solo yo. Y sabes los mandamientos, bueno, lo matará, lo matará, lo matará, todo lo que ya leímos en el Evangelio. Entonces, él le dice, maestro, yo eso lo he cumplido desde hoy. Entonces, Jesús lo miró con amor y le dijo. Eso, mirar con amor, es un signo muy importante en la Sagrada Escritura. Es un símbolo de ternura. Cuando en la Sagrada Escritura dice Jesús miró, es porque es una proyección, es una fuerza que él tiene para transmitir algo. Entonces, Jesús lo vio con amor, con piedad, porque él ya sabía que era lo que él le iba a contestar. Entonces, él le dice, bueno, vaya, venga todo lo que tiene y siga. Pero él ya sabía que era lo que él le iba a decir. Uy, no, pero ¿cómo así? Tengo allá mi finca, mis potras, mis potros. Tengo canado, tengo sembradillo, me llega la plata. Uy, no, y para seguirlo a este, este mechudo, y a estos otros que van detrás de él. Está como difícil. Entonces, él ya sabía lo que él le dio la oportunidad y él le preguntó, ¿cómo ganarse el reino de los cielos? Ese ganarse, eso es un código, digamos, uno mide la mente de una persona en sus preguntas y respuestas. Ese no es cualquier personaje que va pasando por ahí preguntándole, venga, fulano me quiere, venga, es que mi señora me da cantaleta, ¿será que cuándo me va a dejar de dar tanta cantaleta? No, él va a dar una pregunta muy teológica, muy fundamental sobre el reino de los cielos, que tenía que tener un nivel muy alto intelectual, y Jesús lo entiende. Pero, ¿qué era el otro nivel que él exigía? Deje todo, venga todo, y? Porque él había llevado una vida ordinaria, buena, ordinaria, en los caminos del Señor, en la ley, cumpliendo todos los mandamientos. Siendo buena gente, yendo a misa, colaborando al mal necesitado, pero él quería trascender a un plano espiritual más alto. Y para trascender en planos más altos hay que tener sacrificios. Y ahí a veces se dan pruebas y dificultades. Él le dijo, vaya, venga todo, y sígame. Él no le dijo, venga hermanito, ustedes hoy vienen, se van a la EPS, después se van a la EPS, después se van a pensiones, y van a registrar el contrato, y viene allá que lo revisen, y viene acá, tanto le vamos a pagar, y desde ahora empieza con nosotros. Eso es un acto de fe, un salto al vacío, que él no lo aguantó. Por eso Dios lo miró con compasión, con amor, con ternura, porque él no estaba capacitado para ese reto, para esa prueba, esa dificultad. Entonces queremos nosotros llegar a niveles altos de progreso, de prosperidad, de abundancia, de conocer los misterios de Dios, pero nosotros en nuestra comodidad de vida, nos da miedo. Se nos arruga el corazón. Bueno, a nosotros se les arruga la otra cosa. Pero en sí, se nos arruga la conciencia, nos da miedo, llegan las dificultades, llegan las pruebas, y queremos salir corriendo. Agachamos la cabeza, y hacemos como hizo el rico, y, ay no, déjeme, yo lo pienso. No, yo tengo que dejar tal cosa, tal vicio, tal imperfecto. No, pero es que no puedo, está como difícil, ¿sí? Entonces, ahí no crecemos, no pasamos de nivel espiritual. Y los que les gustan los juegos, levanten la mano los juegos de Atari, de Nintendo, y yo también, a mí me gusta, a veces en cuando uno se echa su caigo. ¡Claro! Así se llamaron los dos, hace 50 años, ese juego, no importa, Tetris, cualquier cosa. ¿Qué pasaba? Usted no podía seguir de nivel, si no lo pasaba. Ahí se quedaba toda la vida. Que investigué claves, que jugaba maestra, ¿sí? Mira, los que han jugado, han metido, hasta que lograba pasar el nivel 56, y lo mataban, y lo tocaban, es antes de, el primero. ¡Claro! Y ahí se la pasaba, y se la pasaba, hasta una de dos. O pasaba el nivel, o dejaba botado el pueblo y se iba a hacer otra cosa. Y nosotros somos así. Cuando vemos que no recibimos esas bendiciones inmediatamente, como nosotros queremos, que queremos, que luchamos, que hemos sacrificado, pero sin embargo nos falta el centavo para el millón, queremos dejar todo botado. Ah, no, eso no me funciona, esto es una portería, esto no me sirve para nada, estoy perdiendo el tiempo, apague la luz y vamos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos las cosas que no hayan sacrificios. Y la vida espiritual es de sacrificios. ¿Por qué? Porque si usted no se sacrifica, usted nunca va a entender el valor de las cosas. Si usted coge a su hija, con muchos problemas, muchas dificultades, usted no logra sacar adelante, usted sabe que luchó, que se desvenezó, que luchó, que sufrió para tener, sacar ese hijo adelante. Entonces hay una conexión con ese hijo. Que ese hijo se porte mal, se ha fregado, y eso es otro punto. Rejo terapia, la mejor terapia. Ahorita los psicólogos salen y dicen, no, ¿cómo así que no, señor, dijo, que rejo terapia? Claro, no crea esas efectivas. Ahorita le echan así el hombro, sí, ven, hijito. Espere que lleguemos a la casa y cuadramos. Claro, entonces nosotros, cuando luchamos por algo, sacamos un hijo adelante, una empresa, un negocio, un trabajo, un hogar, a él no me dirán que es que el hogar es una maravilla. Eso es que hay, yo vivo enamorado de mi marido y mi mujer de mí, y somos felices y nos queremos y nos amamos, y lindísimo, y mi vida, y mi amor, y mi cielo. No, eso a veces nos levantamos y eso es, está la piedra, ¿no? Y el otro es el demonio, ¿no? Entonces le hemos dicho, ni me miren, ni yo no miro, y... A ver, vamos a pelear, usted me dice, yo no me voy a dejar, ¿qué es lo que...? A ver, venga, venga. Ah, en cariño, ya sí tenemos tiempo. Y yo no me voy a dejar y le voy a decir, y se la voy a montar por aquí, y se programa. ¡Ay, Dios mío! Las programaciones. Claro, no es fácil, pero a través de la vida vamos entendiendo que esas luchas tan difíciles, esas luchas que nosotros queremos dejar todo tirado, nos hacen subir de nivel, nos hacen recibir bendiciones, y se disfrutan esas bendiciones. Y las bendiciones que Dios da son permanentes, no son momentáneas, el enemigo da bendiciones momentáneas, digamos, no bendiciones, ayuda momentáneas, y esto es bien el problema. Pero cuando Dios da una bendición, es una bendición exacta, completa. Y sigue el Evangelio, y en el Evangelio, más adelante, dice, Jesús mirando a su alrededor, acuérdese la mirada, la parte de la mirada, o sea, tiene en el texto bíblico una importancia y una fuerza muy especial. Dijo entonces a sus discípulos, qué difícil le va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante esta palabra, pero Jesús insistió, y dijo, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que un rico entrar en el reino de Dios. Cuando Jesús habla de la riqueza, no habla en contra de la riqueza, habla en contra de ser avaros, y de cambiar su Dios por poner encima el dinero, lo mantenía. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que el dinero nos da confianza, nos da estabilidad, que psicológicamente nos da paz. Ah, no, yo tengo en mi cuenta tantos millones, no voy a trabajar, le sigo mi sueldo, y eso nos da una estabilidad. Pero si vemos la economía mundial, es una mentira. Usted va y deposita 50 mil pesos en el banco, y esos 50 mil pesos no es los mismos que usted consignó cuando los va a retirar. Aparece el número, pero ya desaparece, y eso se lo puede explicar cualquier economista de primer semestre. Invierte, y eso ya no es suyo, ya el banco le está dando la vuelta por todas partes, y lo multiplica, lo triplica, y vaya y saque con la tarjeta. Son 5 mil, 7 mil pesos, y revisa el saldo, cuanto menos, son 20 mil, y ya no puede sacar, y se revisa. ¿Verdad? Esa es 50 mil, ¿de acuerdo? Claro, esa es la economía, ustedes le meten en su mente, no, es que tener propiedades y tener recursos, es seguridad, y no es ninguna seguridad. Es bueno, es importante, Dios quiere que tengamos nuestras cosas materiales, Jesús no está atacando lo material, entendamos, Jesús está atacando el ser abatido, de que todo en su vida gire solo en torno a tener, aquí viene, usted toda la vida trabajó con una casa, tembló, vino una avalancha y tal, esa es la vida, estamos de paso, aquí todo lo material, es de paso, pero nos meten en la mente, el enemigo y la sociedad, no, construya, tenga, porque entre más tenos usted va a tener más, y eso no siempre es así, y que la paz y la alegría y la felicidad es el tener muchas cosas, no es así, yo conozco muchos ricos a nivel mundial, gracias a Dios se puede estar en muchos lados, que están bichos en plata, pero viven una amargura de vida, y conozco gente muy pobre, muy miserable, que también viven en una amargura, ni ser rico, ni ser miserable, es la medida de la felicidad, usted, teniendo una buena situación económica, puede ser amargada, o puede ser feliz, puede buscar de Dios, o puede lo buscar, Jesús no le dijo al hombre, no vale si usted es rico, yo aquí no recibo a los ricos, o bueno, tráiganme la plata y le dices, se oye, ah sí, el otro dice que el Vaticano, bueno, ese es otro cuento, el Vaticano no lo le estamos solitos, y el ojo de una aguja, cuando leemos esto, nosotros tenemos que referirnos a la historia del pueblo plio, muchas cosas que hay acá, no las entendemos, o no las comprendemos, porque es en otro contexto, en otro país, otra mentalidad, otra forma de ser, cuando yo viajé a Jerusalén el año pasado, el ojo de pasar el camino a través del ojo de una aguja, uno piensa la aguja, y hay alguien que me dice, ay, venga, le doyeme la aguja, que no ve, en el huequito, que no ve, no, yo tampoco veo que no voy a poner la aguja, nadie se dice, ay, es una aguja, no es posible que pase un camelo a través del ojo de un nado, pero el ojo de una aguja son puertas pequeñas en las entradas de Jerusalén, que puede entrar una persona muy estrechamente, son puertas que se utilizan para momentos de emergencia o para que no los vean entrar o salir y no cabe un camelo, o es muy difícil, tendría que pasarlo muy, muy agachado, entonces entendamos lo que dice el Señor, Él no está diciendo que sea imposible, sino que es difícil, y ya la aguja tiene que cambiar eso, es un mismo la aguja. Entonces ellos asombrados todavía más se comentaban entre ellos, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús mirándolos fijamente de ti, es imposible para los hombres, más no para Dios, para Dios todo es posible. Esa frase resume todo las promesas de Dios, para Dios todo es posible. Él no está diciendo quizás, tal vez, de pronto, intente, no, Él está siendo certero, algo que tiene Jesús, es pam, pam, vino, vino, blanco es blanco, negro es negro, esto es así, y no se viene así, como con Silvio López, caminando un chueco, no, Él dice, es así y es así, y debemos de creer, porque ha pasado mucho tiempo, han habido muchos milagros, han sucedido muchas cosas, y porque creemos que Él es el Señor y Dios creado. entonces nosotros debemos de entender que Dios sí tiene el poder para la sanación, la liberación, el progreso, la prosperidad, librarnos de los enemigos, y uno por allá dice, ¿y de mi suegra? bueno, no sé, toca preguntarle al hombre, claro, y Él tiene ese poder, pero nosotros tenemos que dar ese salto, tenemos que demostrarle a Él que nosotros estamos dispuestos al sacrificio, sin sacrificio no hay premio, y Él lo explica muchas veces, al menos un poco de dolor, de angustia y queremos salir con Él, y llegamos allá con carita, ay Señor, así como don Señor Omar, ay don Señor, venga, ayúdenme, colaborenme, el Señor le va a decir, no, pero qué, no trabaja, no hace nada, ¿sí? las pruebas que le mando, circunstancias que salen, salen corriendo, ¿cómo lo voy a bendecir? la mentalidad de Dios es muy diferente a la de nosotros, nosotros debemos de entender que la mentalidad de Dios es una mentalidad superior a la de nosotros, por eso los ángeles no actúan como nosotros pensamos, y ahorita hay teologías angélicas donde hablan, no coja su ángel y pídale, pídale, y hágale, y tráigale, y hágale tal ritual, y hágale tal otro, porque Él va a traer, no, Él no le va a traer nada, si no hay un permiso de Dios, que para Dios todo es posible, no hay nada, entonces debemos de entender que los ángeles son una herramienta muy poderosa que nos ayuda, son mensajeros que están para colaborarnos y en casos extraordinarios ayudarnos, pero debemos de entender de que a veces uno pasa y el ángel se queda ahí, uno se va a ir a meter allá a esas casas de lenocinio, como aquí más y uno se va para esos lados, drill, drill, whiskería, show, bueno, es lo que quiero, y el ángel le dice, bueno, hasta luego, Dios no me diga que vaya a morir por allá, claro, eso se piensa que es que Él le va a estar adentro haciendo barra y diciéndole bravo, hijo, haga enemigo, dé una, no, está allá, es el enemigo y el enemigo sí le dice, venga, mi hijo, haga esto, pero le dio miedo, se asustó, no, no, es que mi ángel de la roca está allá afuera y me dice que no lo haga, entonces el demonio, ah, pero qué, le va a querer hacer baboso y ahí afuera, no, pero es que ese es mi ángelito, no, no, venga, yo le traigo unas angelitas que están ni niña, claro, el enemigo, ellos fueron, el enemigo fueron ángeles altos, ángeles que tuvieron mucho poder y vamos a hablar un poco sobre los arcángeles hoy que es la misa de los arcángeles, arca, viene del griego, la parte etimológica, arca, que es el superior jefe, quiere decir comandante, quiere decir líder, entonces cuando hablamos de los siete arcángeles hablamos que son unos ángeles que tienen un poder mayor al de los ángeles y que están al frente, se presentan al frente del trono, Dios organiza todo eso, no es a la guachapana y entra y salga como Pedro por su casa, allá San Pedro me debe estar escuchando, que hay gente que hubo Jesús que hubo Chucho como, no, eso está bien organizado porque Jesús mismo dijo ningún reino dividido puede durar, entonces el reino de los cielos tiene establecido unos ángeles, arcángeles, gertines, serafines, potestades, dominaciones, nueve coros celestiales que están para un servicio y tienen un objetivo, los siete arcángeles aparecen de la Sagrada Escritura si aparecen en el Nuevo y en el Antiguo Testamento que solo aparecen tres nombres, si aparece tres nombres en la Sagrada Escritura o en la Biblia que nosotros tenemos, Miguel, Rafael y Gabriel, ahí el otro que es el ángel del Señor pero todavía no se han puesto los teólogos de acuerdo quién es, pero aparecen los tres nombres, esos tres nombres ¿de dónde vienen? Miguel, nadie como Dios, todos vienen de palabras que han sido construidas, cada nombre de los arcángeles tiene un significado y los otros siete no aparecen en la Biblia pero eso no quiere decir que no estén, no se nombren los siete arcángeles que sí se nombren, en libros como Apócrifos, como Enón, primero, segundo, tercer, cuarto libro como libro del judaísmo, la Cábala habla sobre los ángeles y los arcángeles y ahí aparecen los demás nombres. Ahora, el nombre es fundamental ¿en qué medida? Porque el nombre es de propiedad, de esencia vital. Cuando usted va a nacer, le cuento algo, le chismo seo, el angelito está diciéndole a su papá o a su mamita, oiga china, póngale Andrés porque iba a ser un papacito, va a crecer y va a ser un tumbado. Aquí quien se llama Andrés aparte de mi, ahí yo le estaba eso, eso, bien, bien, si no, no ganamos. Raro, llámela, Carmen, raro, no, es que no, el que sí le tocó la época de Cupertina, sí, Anacleta, ese angelito estaba como desubicado, pero, esos nombres es muchas veces puestos en nuestra mente porque tienen una fuerza espiritual. Y hay grandes estudios de investigación etimológico, histórico de la lengua, de por qué se llama culano, qué características tiene, qué fortalezas, qué debilidades, entonces, cuando uno está haciendo un exorcismo, el gran triunfo es saber cómo se llama el enemigo, porque sabiendo cómo se llama, ya uno lo domina con la fuerza de Dios y se expulsa, eso en el caso de exorcismo, liberación, que Dios me dijo también la sala. En el caso de que sepamos cuál es el ángel, el nombre, el ángel de nuestra guardia, es muy importante porque hay una mayor afinidad y fuerza hacia él. y de los arcángeles también es importante conocerlo, pero algo que les voy a decir, que Dios todos los ama, todos los conoce y Jesús decía, hasta el último cabello que tenemos, bueno, yo estoy quedando calmito, bienvenido al grupo de los calmitos, es contado, Dios los ama, ni siquiera ven, ni siquiera a nosotros, porque todos los días nos vamos desentendiendo. Bueno, ahorita ya están haciendo la habitación de cabello, vamos a ver si hoy reúna para hacerme un bisonier, una cosa así. Si no, las chicas se me van, ah, ¿qué creen? Yo tengo mi club de fans, mis cuchitas, esas cuchitas son las que me defienden, ¿qué creen? claro, entonces, Dios sabe quién es cada uno, a veces me dicen, el monseñor necesita el nombre de fulgana, tranquila, mija, que Dios sabe cómo se llama cada uno de nosotros, porque somos únicos y intermiten ellos, y si llegan a clonar las sueltas, nos regamos, ya están clonando, entonces, ¿cómo prefieren? claro, entonces, el nombre es muy importante, pero más que el nombre, Dios sabe cómo se llama cada uno de nosotros, cómo se llama cada uno de los ángeles, entonces, no se afanera, es que tengo que aprenderme el nombre de esa de quién, y que tengo que aprenderme el nombre del ángel de mi guarda, que es muy importante, hay un audio en YouTube sobre lo que hablo sobre el nombre del ángel de la guarda, lo pueden buscar y lo pueden escuchar, eso es la pita, si no se me duerme ni me toca, es Mazato y Buñuelo. Entonces, los ángeles, y en especial los arcángeles, hoy estamos hablando de los arcángeles, es importante llamarlos, invitarlos, ellos no se meten a su vida, porque tenemos el libre, la libertad, entonces, usted tiene que llamarlo, y llamarlo de corazón, no decir, ah, San Miguel, ven y me ayudan, no sé qué, asisten en la batalla, tal, tal, no, usted tiene que sentir un deseo, una fuerza para llamarlo, porque él trabaja con la energía, con la vibración, con el pensamiento, con su deseo, como usted se comunica con Dios, ¿por qué mi oración no llega a donde está Dios? Porque su oración es, picha, perdóname la expresión, ¿qué hubo que nada no sé qué, ah, mándeme para el mercado, tal, 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 racho, y esas clachadas con él, claro, el hombre se aborre, la misma baila todos los días, y así como da ahí, ayúdenme a él, no, 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 tiene que nacer, la oración para que tenga ese poder de comunicación, tiene que ser algo que usted sienta conectarse con Dios, que usted sienta que ese ser lo está escuchando, lo está escuchando, y eso se logra a través de los años, eso no es fácil, usted tiene que aprender a concentrarse, ¿y qué es concentrarse? No, el celular, el WhatsApp, pin, 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 que la olla se me está secando, se me está quemando, que llegó la vecina, que la tele, ven a ver si la piloto la coge o no la coge, parte 50, no la han cogido, estoy esperando la tercera temporal, claro, usted tiene que tener un espacio, eso se enseña, usted se va a un espacio donde sea para usted en silencio y hace su oración, y tiene que trabajar en eso, constantemente, eso no es cuando, acuérdese, cuando hubo en internet hace años, cuando nos trajeron, que eso no era que usted entraba y ya hubo, se bajaba toda la información, eso era media hora ahí conectándose y se cae, se cae, eso es la oración, pues tiene que usted buscar un contacto frecuente, para desarrollar ese canal, ese encuentro con él, eso es desde 5 minutos, ay, llegué tarde, señores, estoy cansado, te doy gracias, te entrego a mi familia, a mi madre, mi marido, a mis hijos, que me la tienen, me la abuelan, hasta mañana, señor, eso no es oración, por eso no se escucha, por eso Dios no, se hace el de la amistad, tiene que nacer, ese deseo, concentrarse, que el tiempo, que el partido, que la telenovela, que los niños, que desaparezca, sacarle el tiempo a Dios, eso es importante, cuando usted ya desarrolle, ese nivel espiritual, ya, usted le puede decir, al ángel de la guarda, o a los arcángeles, o a la Virgen María, una ayuda especial, ellos, ¿qué hacen? Lo escuchan, son los primeros, que escuchan, los psicólogos, pobrecitos, porque con tanta cosa, que no tienen, va a contar, pero ellos son los primeros, que escuchan, y van, y le cuentan a Dios, mire, este hombre necesita, tal ayuda, ayúdenlo, pobrecito, y Dios dice, no, pero es que este no, se pone vicioso, ni viciosa, Miguel Arcángel, príncipe de los ejércitos, lo que es liberación, lo que es rompimiento, el campo de brujería, hechicería, maldiciones, lo que es, peligros, protección, el enemigo anda como león, rugiendo, dice la sacra de escritura, cuando ustedes vayan a hacer un proyecto, y haya dificultades, cosas insóricas, si usted fue al banco, y pasó el formulario, y no, y por una coma, no pasó, algo que usted dice, todo el mundo aquí viene, y lo pasen, le va bien, díganle, pídale el daño a Miguel Arcángel, y a Miguel Arcángel, le necesito que desate, este imperio, un trabajo, un proyecto, la protección, San Gabriel, para el progreso, la prosperidad, las buenas noticias, podríamos hablar mucho tiempo, y tocaré hacer un curso sobre ellos, San Gabriel, cuando necesitamos, que se nos hablan también las puertas, las buenas noticias, el buen genio, ¿sí?, la conexión con Dios espiritualmente, los mensajes con Dios, el encuentro con Dios, también nos ayuda, San Rafael, San Rafael, el año de sanación, liberación, protección, y luz sentimental, acuérdense, y pueden leer después, en Tobías, que había un espíritu, que estaba en plan de Tobía, y le quería hacer la vuelta, no quería, que tuviera, su mujer, ¿sí o no?, y claro, entonces pidió, y él dio, a San Rafael, para que lo cuidara en el camino, cuando viajemos, pidamosle a San Rafael, al Arcángel San Rafael, a ver que los cuide, y, fue, buscó un pez, y le dijo, bueno, saca lo que hay adentro, qué vale para que esté chucky, se va, eso es lo hecho un día, pero así está la vida, más o menos, claro, para que lo dejen, tener su romance, entonces cuando usted tenga, problemas sentimentales, de pareja, usted hombre, usted mujer, que necesite una ayuda, en la familia, en el hogar, yo digo, no se va a ganar con el brazo, cuando el hombre, vea, yo vivo con, cuatro fieras, y esas cuatro fieras, cuando dice la mujer, es cosa seria, mire, la mujer, es como de San Cú, y me perdonan, en la mañana, se levantan, se arreglan, y se han visto como de San Cú, se arreglan, y a José, el 20 de la mañana, ay, eso es, mejor dicho, se programa, cuando se le programe, la mujer de la vida, pídale a San Rafael, claro, váyale a leer, a la terapia, a la señora, a la suegra, a la hija, a la mujer, control, y ya vamos, para lo contrario, como hay hombres, bueno, mujer que no jode, es falso positivo, eso sí, olvídese, de todos los análisis, psiquiátricos, psicológicos, que se saben, en el mundo, ya saben que, ellas se preparan, para poder, entonces, unas más, unas menos, pero las que no, falso positivo, pilas, paquetes y le, y no crean, ay, es que van a decir, es que los hombres, no podemos, cuando, cuando, nos motivan, cuando hay motivación, especial, digamoslo así, esa fuerza, más poderosa, de la mujer, hacia nosotros, se nos salta el taco, y bueno, y aquí, se formó, la de Troya, no, nosotros, los seres humanos, somos muy complicados, hombres y mujeres, complejos, a veces, no nos gusta nada, a veces nos gusta todo, malo, porque sí, malo, porque no, hombres y mujeres, y más, si usted viene, de la familia X, o F, o Z, traemos material genético, nacimos en una familia, una sociedad machista, difícil, y nosotros, todo el tiempo, estamos en hogares, una lucha constante, a ver, quien se la monta aquí, es así, la mujer piensa de una forma, y los hombres piensan en la otra, pero, ¿qué es lo que pasa? El amor, hace de que todo eso se supere, y salgamos adelante, a que mi marido es cansón, que mi marido es desorganizado, que mi marido no sirve para un carajo, pídale a San Rafael, no, yo sí colaboro, no sé si, pídale a San Rafael, para que mi marido, deje los vicios, para que le espante a la fulana, o a la sultana, ay, ay, si, bueno, ese consejo me va a transformar la vida, claro, cuando ustedes se peleen, porque van a pelearse hasta el último día de su vida, eso no es que, ay, yo te amo, yo te quiero, y es que somos tan felices, hasta lo último de nuestra vida, eso es mentira, todos los días, vamos a vivir experiencias, en la cual vamos a estar tristes, contentos, aburridos, que porque tendió mal la cama, que porque dejó la toalla tirada, que me contestó mal, que me miró feo, que no me gusta, que me dijo, vivimos en eso, eso es normal, esa es la vida, pero, si le pedimos a los arcángeles, le pedimos a San Rafael, que Dios le dé el permiso, empieza a ver armonía, cuando los hijos son casposos, mentirosos, unas bellezas, como las que vemos en la actualidad, no, ninguno fue el niño de mi joven, tranquilos, pidámosle, a los arcángeles, a Miguel, para que los alejen, de las malas compañías, a Gabriel, para que le ayuden los estudios, a San Rafael, para que sean nobles, y escuchen, ¿por qué? porque tantas cosas, hay alrededor de nosotros, que hacen que nuestros hijos, cojan malos caminos, pidámosle al Señor, en este momento, que vamos a hacer la meditación, que le dé permiso, a los arcángeles, para que nos ayuden, por Jesús Cristo, nuestro Señor, nos ponemos de pie, estiramos, y subimos los brazos, véngalos así media hora, con la mano derecha, toquese la oreja derecha, y la izquierda, con la izquierda, no hagan pendejadas, siéntese, siéntese, por favor, vamos a hacer la meditación, nos sentamos bien, ponemos nuestras manos, en las rodillas, bien sentaditos, bien bonitos, para que salgan bien, en las rodillas, bueno, vamos a cerrar nuestros ojos, sentémonos bien, para que la circulación, la sangre, nos oxigena bien, nuestro cerebro, respiramos profundo, no nos crucemos, porque cortamos, la fuerza espiritual, tocamos las manitos, aquí encima de nuestras piernas, vamos a empezar, a pedirle al Señor, que se haga presente, en esta meditación, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te pedimos, que te hagas presente, en nombre de Jesús, por los méritos, de tu infancia, vida, pasión, muerte, resurrección, pedimos, invocamos, la protección, la ayuda, de los siete arcángeles, en este momento, de los ángeles, de la guarda, de cada uno de nosotros, te pedimos, en este momento, arcángeles divinos, que se hagan presente, en este momento, vamos a poner, en nuestra mente, esa petición, vamos a poner, en nuestra mente, esa necesidad espiritual, vamos a poner, en nuestra mente, a Miguel Arcángel, vamos a pedirle, que Dios le dé el permiso, Señor, dan el permiso, en este momento, para que con sus alas, recoja, estas peticiones, que van a ser llevadas, al trono celestial, en este momento, Miguel Arcángel, te hablamos a ti, príncipe, de los ejércitos celestiales, pidiéndote, que en el nombre de Jesús, y con el permiso, de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el amor de María, que es reina con ustedes, a ti Miguel Arcángel, para que en este momento, con tu espada poderosa, cortes, toda maldición, toda cadena ideológica, toda maldición, Señor, todo brujería, todo dolor, sufrimiento, rabia, ira, dolor, sufrimiento, maldición, malos pensamientos, ataduras del enemigo, que nos quieran quitar la vida, que nos quieran quitar la paz, la salud, el progreso, y la prosperidad, te pedimos, Miguel Arcángel, que en este momento, con tu escudo, con tus alas, con tu lanza, en este momento, tu espada poderosa, cortes, todo eso, que nos trae, hacia la maldad, malos pensamientos, envidia, celos, perfilia, maldiciones, todo lo que es maligno, te pedimos en este momento, de forma especial, que cortes, todo un mundo, magia negra, trabajos, de maldad, rabia, agresiva, depresiones, ansiedades, malos pensamientos, cosas negativas, que lleguen a nuestra vida, para hacernos daño, te pedimos, de forma especial, Señor, en este momento, que bendigas, a Miguel Arcángel, para que lo llenes, de esa fuerza, de ese poder poderoso, para ayudarnos, bendecirnos, sanarnos, y liberarnos, creemos, que estás delante de nosotros, Miguel Arcángel, príncipe, de los ejércitos celestiales, abre tus alas, en este momento, para que toda maldición, existiría, cadena genealógica, malos pensamientos, ataduras, envidia, celos, perfilia, maldiciones, y todo lo que nos aleje de Dios, sea arrebatado, quebrantado, conjurado, expulsado, en este momento, y recibamos liberación, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, si hay, alguna enfermedad, cuesta por crujería, espíritu de ruica, larva maldita, energía negativa, depresión, ansiedad, querer buscar al enemigo, quítalo la, entra, atraviesa tu espada, dentro de nuestro corazón, en este momento, para que recibamos la liberación, te pedimos recibir, en el nombre de Jesús, la liberación, en este instante, si tenemos dolor, sufrimiento, si hemos sido humillados, malgatados, si hemos pasado necesidades, necesitamos ser libres, del odio, de rencor, de frustración, de tristeza, si nos han fallado, Señor, poderoso, jefe, de los ejércitos, Miguel Arcángel, tienes el poder, de cortarte, de hacer esa cirugía profunda, en nuestra mente, en nuestro corazón, todo lo que sea, nervios, ansiedad, tristeza, angustia, estrés, quítalo, en este momento, corta con tu espada, en este instante, te damos gracias, Miguel Arcángel, te pedimos que nos sigas, cuidando, protegiendo, y librando, de todo mal, de todo peligro, y que nos sigas ayudando, en este momento, pidamosle al Señor, que San Rafael, se haga presente, delante de nosotros, ángeles, Arcángeles, en este momento, hagan un círculo, de protección, con sus alas, con sus escudos, protectores, con sus lanzas, para que se presente, San Rafael, a ti San Rafael, entretenemos en este momento, la sanación, la liberación, de todo lo maligno, dolores físicos, espirituales, dolores en la mente, en el alma, desde el embarazo, Señor, Padre, y Espíritu Santo, San Rafael, desde el vientre materno, si fuimos odiados, si pensaron abortarnos, si hubieron sufrimientos, de nuestra madre, de maltrato, de nuestra niñez, de nuestra juventud, si traemos cadenas, genealógicas, en el ADN, si traemos enfermedades, congénitas, de nuestros antepasados, si tenemos algún problema, de salud, te pedimos, que con tu mano poderosa, en este momento, entre en nuestro cuerpo, toca nuestro corazón, nuestros órganos, nuestro páncreas, Señor, Creador poderoso, dándese poder a San Rafael, para que nos salga, salga en este momento, el vaso, el hígado, los intestinos, los riñones, la diabetes, la leucemia, todo cáncer, en este momento, problemas en la sangre, en nuestra mente, Señor, en nuestro cerebro, sana los vasculares, sana los vasculares, en este momento, San Rafael, te pedimos con la autorización, el permiso, y el poder de Dios, para que sea sanado nuestro cuerpo, te pedimos por lo sentimental, por esa persona que amamos, queremos padres, hijos, hermanos, esposo, su esposa, novio, novia, que tenemos dificultades, que hemos tenido momentos difíciles, que buscamos esa persona, ideal a nuestra vida, te la entregamos a ti, San Rafael, para que tú nos guíes, como ya se atoría, encontrar el amor de su vida, así mismo, que esas dificultades, que hay en día a día, se superen, y se salgan adelante, infúndenos, sabiduría, inteligencia, para saber, cuáles son los amigos verdaderos, cuáles son los amigos falsos, cuáles buscan hacernos daño, que es lo que nosotros debemos de buscar, que es estar en armonía, en felicidad, en paz, y en salud. Bendice, Señor, a San Rafael, dale ese poder para que nos acompañe, le damos gracias, y le decimos que nos acompañe, en las finanzas, en lo espiritual, en lo sentimental, y en todos los proyectos. San Gabriel, le pedimos en este momento, que te hagas presente, sobre nosotros, así como tú, le diste ese mensaje, a la Biblia María, que era llena de paz. Le veniste a traer la noticia, más importante, y maravillosa del universo, por eso queremos, que nos ayudes, a conseguir éxitos, buenas noticias, en nuestro día, en nuestra vida, sabiduría, para saber hacer las cosas, para entender, la mentalidad de Dios, para no ir en contra, de lo que Dios quiere. A veces nos falta, más oración, nos falta, contacto con Dios, nos falta buscarte, Señor Padre, Hijo y Espíritu Santo, a ti, Gabriel, te pedimos, que nos seas, el conductor, de la gracia divina, de la sabiduría, del amor, de la inteligencia, desarrolla los dones, que tengamos, para el servicio, de los demás, que no busquemos, solo el beneficio, económico, material, espiritual, sino, de la humanidad, haz que nosotros, nos liberemos, de tantas ignorancia, de tantas cosas infantiles, de tantos arrebatos que tenemos, que no nos dejan estar en paz con Dios, que nos afean ante Dios, nos hacen alejarnos de esa gracia divina, transforma nuestro espíritu, nuestra mente, llénala de esa sabiduría del Espíritu Santo, esos rayos de amor divino, para transformarnos, gracias Gabriel, por tu ayuda, bendícenos, acompáñanos en todo momento, guíanos, en nuestro caminado, le damos gracias Señor, y te pedimos bendición, especial a estos tres arcángeles, y a los siete arcángeles, que están presentes en este momento, y al ángel custodio de nosotros, para que tú lo bendigas, y le des esa potestad, y le decimos al ángel de nuestra guarda, que deseamos que nos hable, que deseamos que se nos acerque, que le pedimos en el nombre de Jesús, y el permiso de Dios, que nos guíe, que nos enseñe, que queremos abrir nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, a recibir esa sabiduría, que queremos dejarnos guiar, en este maño de lágrimas, que queremos que ellos se nos revele, que queremos sentirlo, que queremos que nos guíe, que queremos sentir ese amigo, esa persona especial, que es de nuestro nacimiento, Dios le envió, este espíritu, este ángel de la guarda, para custodiarlos, para defendernos, pedirte perdón, ángel de la guarda, y arcángeles, Virgen María, y a todos los santos, y a la Santísima Trinidad, si somos incoherentes, si somos despreciables, a veces, y los hacemos a un lado, si somos, eh, incrédulos, si dudamos de ese poder, queremos hoy tener fe, en la presencia de los ángeles, de los arcángeles, del ángel de la guarda, de la Virgen María, para que nos acompañen, saliendo de esta Eucaristía, para que nos transformen, y nos llenen de su poder, poco a poco, vamos moviendo, nuestros dedos, cuando se sientan, eh, preparados, con el ángel de los ojos, sintiéndose, bendecidos, porque, que los arcángeles, los ángeles, hoy los visitaran, están con nosotros, y nos vengan, Amén. Amén.